Buenas a todos chavales, soy Lexun y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a CSGO Overwatch Ya sabéis chavales, como cada semana, dos casos de Overwatch completos Y para quien no lo sepa, pues el Overwatch sale cuando, digamos, reportan a alguien mucho en una partida No solo una vez, sino bastantes veces Y la gente que lleva bastante tiempo en CSGO tiene la posibilidad de ver esa partida Y decidir si al que han reportado lleva chetos o no lleva chetos O ha molestado a sus compañeros o cualquier otra cosa Como siempre chavales, como digo, dos casos completos, ¿vale? Vais a verlos tanto yo como vosotros Y decidiré si lleva chetos o no Recordad también que en los comentarios podéis poner siempre vuestra opinión Así que sin más dilación, por cierto, tanto una cosita antes de empezar Seguramente me iréis un poquito mejor y es que tengo un nuevo micrófono Y nada chavales, lo estoy empezando a configurar Así que decidme en los comentarios también si se me oye mejor, peor Que cambiaríais, si se oye muy alto, muy bajo, no sé, lo que queráis Así que sin más dilación, vamos al Overwatch Bueno chavales, ya estamos en el Overwatch Como no, chavales, como no Dus 2, siempre sale Dus 2 Yo no sé cómo lo hacemos, pero es así Empezamos la partida, en la tercera ronda Pistolas, un headshot Bueno, nada que objetar de momento Creo que tienen los... ¿Un AWP tiene los terror? ¿En serio? ¡Uuuh! ¡Hostia, chaval! Pues se ha cargado a dos francos, eh El de Shishpet Solo queda un terror que está en larga Creo que les ha salido bastante bien la contraeco a los antiterroristas Tiene una derecha y tiene una de izquierda El terror que hace... ¡Uf! Se carga uno Se va a pit y le mata Bueno chavales, de momento el de Shishpet El sospechoso Que como mucha gente me dice Tío, ¿por qué siempre haces Overwatch del de Shishpet? El Overwatch, chavales, no es de The Shishpet El Overwatch es de cualquier jugador Lo que pasa que para... Proteger su privacidad Pues le ponen motes, ¿verdad? Como The Shishpet Veis que uno se llama Iguana Vale, mata en corta Ahí no he visto ningún tipo de pre-fight Nada por el estilo Así que de momento... ¡Uf! ¡Qué piña la tira! Deja 24 de vida, eh Vale ¡Uh! Ahí sí acabo de ser un poco de aimbot, eh Ya sabéis que en este juego Las balas van un poco locas a veces Pero ahí me ha parecido un poco de aimbot ¿Qué queréis que os diga? En el último... En la última muerte ¿Ese humo? ¿Dónde cae ese humo? No sé dónde caerá exactamente Creo que caen puertas De larga Joder, macho Está jugando muy bien, eh Está jugando bastante bien, chale De momento ninguna objeción, la verdad Tiene dos a la izquierda Y se lo carga fácil Me parece extraño que... ¿Cuánto pin lleva? 43 Me parece extraño que... Siga disparando Cuando el tía está muerto No sé por qué Se ensaña con los cadáveres, la verdad Pero ese humo tarda demasiado en llegar, ¿no? Como para que sea un poco efectivo Mejor guardar el paracorta, creo yo Vale, están todos en larga Aunque van dos a corta ahora, creo No, se quedan en palmera Y ese prefire Vale, viene una corta, ¿eh? No, se tira abajo Vale, viene uno, ¿eh? Uff No sabría deciros, chavales Si lleva algún tipo de aimbot O aimlock O algo así La verdad es que no sabría... No sabría deciros, ¿eh? Uff Da toda... Todo mochas, todo, ¿eh? Todo mochas 11-3 Cuidado OVP, ¿eh? No, se arrepiente Así... Así... Creo que ha sido casualidad Pero justo cuando la OVP se ha arrepentido El tío deja de mirar, ¿sabes? En plan... No, no va a venir por aquí Ha sido casualidad, creo, ¿eh? Pero vamos Está curioso Vale Va a ir por el tunnel Va a tirar una a la izquierda y una a la derecha Uff ¿Qué dices, tío? Esa mocha Madre mía Va muy, muy, muy... Muy confiado, diría yo Bastante confiado 13-3, chavales 13-3 Vamos a ver... Vamos a ver más Tira el humo de siempre Ahora los cerros parece que van a... A B No, se han parado Le ha parado el fuego El humo que le han echado Le ha parado Vale Van a hacer low tunnel, ¿eh? Se la voy a la cabeza Uff Joder, da todas las balas, ¿eh? Y encima le voy a quitar 50 de vida Yo creo que sí que lleva algún tipo de aimbot, ¿eh? O sea, o el tío es dios Con el recoil de la AK Que es posible también O sea, no juega mal, ¿eh? No juega para nada mal Se sabe... Sabe tirar... Humo Sabe tirar... Granadas No sé, yo creo que... Que malo no es, ¿eh? O sea, piquea bien Pero, joder Tiene mucho, mucho aim, ¿eh? Y no solo el aim, sino el... El tema del... Pero si es que mira Va sobrado, ¿eh? Si es que le da igual O sea, está contra dos AWPs Y está piqueando con la USP, ¿sabes? Lo que me extraña es eso Que... Que... Sigue disparando una vez muerto el tío Es raro Yo creo, sinceramente, chavales Que es una Smurf Jugando contra rangos bastante bajillos Tiene... Tiene skins, además Eso es... No es definitivo No es un dato definitivo Que digas Si tiene skin no es cheto Pero es algo que... Digamos, no suele ser habitual, ¿no? Que un cheto, pues Se gaste el dinero también en skins, ¿no? Para luego perderlas, claro Sinceramente, pues pienso que haya sido eso, ¿eh? Pienso que es un Smurf Y está jugando con rangos bastante más bajos que el suyo Porque se mueve bien Uf, eso es un poco prefire, creo, ¿eh? Creo que ha sido un poquito prefire Un pelín A ver si sigue el pago con la AWP Y podemos ver a ver si hace algún que otro prefire Voy a sacar ya el control de... El control de... Cazar chetos Que es... Por cierto, si no sabéis, es... Shift F2 Y así controlas un poco los tiempos de la partida Por si quieres ponerlo en cámara lenta Cámara rápida y demás No aconsejo ponerlo en cámara rápida Porque a veces te pierdes cosas Pero en cámara lenta De vez en cuando viene muy bien, ¿vale? Vamos a darle un poco de brillo aquí Vale, creo que... No, viene o no Viene, no, no, no Vale, cuidado que le vienen por corta, ¿eh? O no O estáis medio Vale, tiene dos en corta, ¿eh? Vamos a ver si hace prefire o algo Vale, atentos, ¿eh? ¡Uuuh, Dios! Y tira una piña Y le matan ¡Buf! Y se acaba la demo ¡Hala! ¡Qué chungo, chaval! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, chavales! Creo que le voy a... Le voy a marcar pruebas insuficientes Sinceramente Le voy a marcar pruebas insuficientes Porque... No he notado nada raro Nada... Exageradamente raro Si tiene... Si tenía Inbox Pues el chaval lo ha disimulado bastante bien Si tenía Wallhub Pues también Yo creo que era Sinceramente una Smurf Así que voy a decir Que pruebas insuficientes Y vamos a por el siguiente Bueno, chavales Pues ya estamos en el segundo Overwatch Parece que nos toca Inferno esta vez Como terroristas De Shuspect Va... 25-10 Y se ha cogido la Deagle Se ha cogido la Deagle Los terror... O sea, los counter Van bastante bien equipadillos Veo ahí... Una VP Veo dos M4 Una silenciada La otra Veo una Mac-10 Y una SSC Así que... Los terror... Parece ser que han hecho eco Bueno, este ha forzado Deagle Y quite... Pues como se ha comprado la pasta Pues ha comprado una VP Te ha llevado ya 30 de vida Te ha llevado 30 de vida Nuestro amigo de ZigZag Lo tienes a la derecha A ver qué hace Uf, la he visto La he visto ¡Bum! Headshot Vale, tiene una de la izquierda Bueno, tiene uno en punto Dos en punto Y el último queda en banana Hostia, no sabía yo que atravesaba la Flash Por esa barandilla, chaval Vale, eso es un 4 para 2 Uf Vale, tiene una derecha A 14 de vida Vale, creo que... Puede que haya sido un poco pre-fight No sé, lo tendré que... Vale, dos para uno O uno para dos Viene por arco Y lleva VP Así que ojito, eh ¿La ha visto? No se la quiere jugar nada Bueno, tiene la Flash Uf, la ha cegado perfecto, eh ¡Lul! La ha cegado la Flash en la puta boca, chaval Nada, va a guardar la VP Y ronda para los Terror Vas a morir de Shuspect Si sigues ahí Get ready, get ready Get ready Vas a morir Moriste Moriste nomás Vale, va a ir Parece que va a ir por secundaria Y ya va armado Ya, va ya con AK A ver que... ¿Qué tal se le da el AK? Hombre, por la apuntación que tiene Se le da muy bien O es cheto Una de dos ¿Veis si se ha cargado a uno ya? Tiene ahí una arriba ¿La ha visto? Creo que está haciendo pre-fires, eh Vale, vamos a ver si revisa Vale, vale Él no sabe si hay gente en A o no Vamos a ver No revisa ni Pit Le da igual exactamente todo, ¿no? Vale, creo que lleva a Wallhack, eh Creo que sí lleva a Wallhack, eh Chavales Vamos a ver cómo lo hacen Tres para dos De momento se va por arco Y va a ir por biblioteca Y... ¿Y qué hace el 7, tío? ¿El ciclone? ¿Qué coño hace ahí en banana? Claro, hijo, ¿dónde van a ir? Vaya terra Vale, pues vienen Va a venir uno por medio Otro por biblioteca Y otro por apartamentos Creo Vale, uno muerto Queda de apartamentos Y queda medio Verás cómo piquea apartamentos Cuando va a salir el pavo Qué casualidad, eh Ahí las casualidades Vale, y ciclone Guarda otra vez Para variar Pues nada, ciclone Tú sigas así Ronda para los cerros, chavales Morirá otra vez Va a morir ¡Uy! Lo ha matado con la OP, eh Bueno Se ha pillado otra Otra AK Y esta vez parece que Ha ido por banana Sí, va por banana Tira una flash Ya era como Va a insistir ahí a la derecha Si va a wallhack Va a insistir a la derecha, eh El mejor humo de inferno, creo Bueno, ya la ha matado a su compi Vale, está en Bobinas Ya te ha llevado un tiro de OP Ya te ha llevado otro No sabía que eso era wallhack, eh A tres de vida, chaval Creo que ahora tienen jodido, eh A tres de vida ¿Te imaginas que se hace a los cuatro tres de vida? Sería brutal, eh Bueno, nada Él contra cuatro Uf Uf, pues hace al primero Exacto, ahora sí Él contra tres La han disparado Vale, él sabe que tiene un apartamento Así que él está haciendo bien en ir por ahí Está revisando todo Vale, revisa bien Revisa cementerio Revisa poco pit Creo que no lleva wallhack, eh Porque entonces habría que estar ancho ahí Y no lo sabe Creo que no lleva nada, eh, chavales O wallhack por lo menos no, ¿vale? Vamos a seguir viendo La partida Pero creo que no lleva nada Y de aim No he visto nada raro de momento Muerto Muerto el de banana Muerto otro ciclone Ojo, ojo Ojo el ciclone, eh Que estaba guardando Parecía tonto Pero... Madre mía Uf, a 26 Muerto Muerto Uf Está teniendo suerte, eh De suspect Parece que es inmortal el pavo No muere, eh Uf, esa bala la ha pasado rozando, chaval Le ha pasado rozando Vale, tiene uno Ahí en punto Y otro Se ha ido a CT Uf, qué buena esa, chaval Vale, pues queda Dos contra dos Y este está a 26 de vida, eh Vale, dice Vente, vente, vente a Ben Que estamos solos Nos ha enterado el Cizaz Que está ahí, tú Uf, qué buena Viene por banana Lo va a tener chungo de banana, eh No conozco a peta Lo tiene muy chungo Vale, el QRCT Hostia, qué mucho le ha dado el Anchor, tú Anchor revisa dónde está todo Le escucha defusar Uf Pues el pavo va bien de aim O es set O una de dos Pero yo no he visto Ningún tipo de aimbot Aimlock Si lo tiene Si lo llegas a tener Lo tiene muy, muy, muy pequeño ¿Vale? Y yo De verdad lo digo Que no noto nada A lo mejor ahora viene alguno Diciendo Pero tío, que tiene que llevar A un aimbot clarísimo Tío, cómo eres así Eres el peor El peor revisor De Overwatch del mundo Tío, yo lo haría Una vez mejor Pues ponte a hacerlo tú Pero yo No veo nada Tiene un pit Y una ahí en corta ¿Estás rodeado No lo siguiente? Le ha oído Yo también le he oído Con los cascos Esa pop flash Me ha gustado bastante La verdad La verdad es que el pavo Parece que sabe Sabe moverse Sabe tirar flashes Sabe tirar humos Menos el que ha tirado A techo ahí De banana Yo creo que los demás Los sabe tirar bastante bien Yo creo que el tío Es bueno Seguramente puede Que sea una smurf Pero por lo que estoy viendo Los otros tampoco son mancos Quiero decir A lo mejor esta tiene La partida subida Y ya está Bueno, a lo mejor Es un global Smurfeado en Agla O algo así Pero yo Madre mía El bunny, ¿no? Parece que maneja este tío Parece que es bastante Proazo Proazo Bastante proazo De todas formas No lo tengo tan claro ¿Vale? Y como no lo tengo tan claro Y además es el segundo Overwatch El último Creo Lol ¿Es el alumno Que quería tirar antes? Pues está bastante bien Está bastante bien Si es el alumno Que quería tirar antes Está bastante bien A lo mejor yo creo Que hay que hacerlo Un poquito más adelante Un poquito que quede más en Que cura un poco más CT Pero está muy bien ese alumno Lo he dicho, chavales Como es el último Overwatch Lo voy a dejar en Yo creo que lo voy a dejar En stand-by O sea, lo voy a dejar ahí En posponer juicio Y voy a hacer la encuesta ¿Vale? Vosotros me decís ¿Qué os parece este tío? A mí sinceramente Me parece que es bueno Y si lleva Warhack Chavales, lo estáis sumonando Muy bien, ¿eh? Porque antes ha plantado la bomba Mientras el Ancholes Estaba ahí al lado No se ha dado cuenta No sé A lo mejor está diciendo La típica ¿Sabes? En plan Me hago un poco loco Tal No lo sé No lo sé No lo sé Queda uno en corta Y Terrorist Win Lleva 36-12 La verdad es que es un Bueno, está estrafeando ahí No creo que lleve Scrip Porque si hubiera Scrip No se hubiera parado tanto Cuando estaba ya pasado arco Con el Bune Y estrafeando Pues si te equivocas Obviamente te va frenando Poco a poco Así que No creo que lleve Scrip Tampoco O sea, yo creo que es Legend Este tío Yo creo que es un buen jugador Y ya está Simplemente eso Simplemente eso De todas formas Dejaré en la descripción Del vídeo Como digo Una encuesta Y lo que salga Chavales Es lo que votaré ¿Vale? En el próximo vídeo Pues votaré Lo que sea Si me decís que lleva Aimbot Pues voto Aimbot No sé Lo que vosotros decidáis Chavales Porque yo sinceramente No sabría Yo diría que no Que no lleva nada Pero bueno Nunca sabe Ese es otro ejemplo De que no lleva Wallhack Si ahora Wallhack Hubiera mirado a la habitación Y no lo ha hecho Ha pasado de largo Como antes cuando estaba plantando No sé Wallhack desde luego yo Para mí No lleva ¿Vale? A lo mejor Si que puede llevar Algo de ayuda de tiro Tipo Aimbot O Aimbot O algo de eso Sí Puede Pero yo juraría Que no Vamos a ver Ese humo A ver si le sale bien Ese humo Ese humo Desesmoquea Desesmoquea a ellos Creo Para que puedan estar así Sí Creo que se smuca A ellos Ese smuca A punto Para que tú puedas Hacer esto Puedes tirar piñas Intentar entrar con flash O algo así Es bueno ese humo Como digo chavales Sabe lanzar humos Lanzar flashes Yo creo que simplemente Es muy bueno A lo mejor está Como digo Es un global En un rango De águila O serif Y claro Les está dando esta paliza Pero Para mí Es la ilícita El tío Vamos a ver como entra A B Tiene uno a la izquierda Y otro ahí Detrás No sé cómo se llama eso Ups Ha recargado Porque pensaba Que lo había matado ya Puede ser No sé Son dos para tres Y creo que va a ser La última ronda Chavales Dos para tres Y la última ronda A ver cómo sale Es ingenio Vale Le falta la WP Que si es listo No le debo Y se lo carga Chavales Pues Lo dicho Voy a darle a posponer juicio Vale Y dejaré Abajo en la descripción Un link En donde vosotros Vais a poder votar Vale Vosotros diréis Lo que lleva Y yo en el próximo Overwatch Si es que no me han quitado esto Porque es que La otra vez me lo quitaron Vale Si no me han quitado Yo creo que me lo quitaron Porque Ya le habían baneado O no baneado Al tío Así que Lo dicho Dejaré el like en la descripción Vale Chavales Votar lo que vosotros creáis Y lo que más hago votado Pues lo votaré En el próximo episodio Así que nada Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao